Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando es cómo te va a ir en este mes de septiembre cómo va a ser este mes en cuestiones de trabajo cómo va a ser en cuestiones del amor, del hogar, del dinero vamos a ver cómo te va a estar yendo en todos los aspectos de tu vida Scorpio como siempre si te gusta este tipo de vídeo, regálame tu like ahí en la plataforma, en la red social donde me veas porque así los motores de búsqueda te siguen proponiendo todo el material gratuito que tengo día con día Scorpio, empezamos, empezamos un mes de cierres un mes de término, finalizaciones de, digamos, de proyectos laborales y hasta del mismo trabajo las cartas me hablan tanto de un final de estar para algunas personas cerrando totalmente trabajo con una empresa e irte a por otra otra que te ha costado bastante encontrar otra que ha sido bien peleada, bien luchada es posible que tengas como un parón entre una cosa y la otra de unos días, pero que rápidamente las cosas funcionan para ti empiezas el otro trabajo entonces se viene todo un final de era para ti las cartas te dicen que se vienen nuevas, nuevos proyectos a los cuales pasas que el camino sigue para ti que te lo tomes con más diversión, sin tanta preocupación las cartas me dicen que vas a estar cerrando contratación firmando tal vez papeles de cese negociando paros, negociando bajas, negociando términos con una empresa para reiniciar con la siguiente ¿vale? en el caso de que no estés terminando un trabajo hay toda una época que se termina ahí en la empresa donde estás entonces es posible que esto se traduzca como un final de un periodo ¿sí? pero que realmente tú tienes que notar este mes como que hay un antes y un después ¿vale? vámonos a ver a los Scorpio que están a la búsqueda de empleo cómo se les viene a ellos este mes nuevamente salimos de la casa y gran victoria gran suerte porque empiezas ese nuevo trabajo tu mundo se resquebraja tus rutinas se rompen radicalmente porque me empiezas a trabajar qué más ha querido salir se te hace justamente la luz en ese tema vámonos a ver estudiantes cómo llevan los estudiantes este mes de septiembre de 2019 muy bien bonitos proyectos, proyectos de avance avance exitoso se te ve sintiéndote pleno, plena ahí en lo que tú estés estudiando se te ve con los compañeros llevándote bien tal vez yendo de fiesta unas vivencias y unos días la verdad incomparables en temas de dinero hay un dinero que vas a estar recibiendo un dinero que vas a estar negociando para recibirlo y que de alguna forma te puede matar alguna deuda que tienes yo te veo hablando, negociando por este dinero y al final se te cumple lo que tú querías que suceda a nivel de la casa, a nivel del hogar me puedes estar también revisando documentos revisando papeles luchando para tal vez terminar con algún tipo de alquiler o terminar con alguna documentación yo te veo mucho este mes con documentos negociaciones y las cartas me dicen vas a tener suerte enfrentándote al enemigo al enemigo simplemente puede ser alguien que se opone a tus planes y tú me sales victorioso, victoriosa definitivamente esta carta de la muerte es la que te acompaña que es tu carta que es la carta de los grandes cambios vamos a ver que este mes puedes estar un poco preocupado, alicaído escorpio o alicaída porque tienes que tomar decisiones y tienes que estar negociando por todos lados habrá unos que negocien entonces lo del trabajo otros lo del hogar otros les tocará todo negociando las pagas ¿vale? no te hundas porque las cosas dicen que te van a salir bien las cartas dicen van a salir bien va a salir todo muy provechoso pero entonces no hay que exasperarse hay que actuar con mucha inteligencia sigilo, cautela y sobre todo leyendo la letra pequeña en los documentos a nivel de temas de pareja yo te veo muy conciliador o conciliadora con la pareja hablando sobre tus preocupaciones la pareja en una primera instancia se puede hasta mostrar hostil hacia ti con todos estos cambios y también por tu manera vamos a decir tan estresada que puedes con la que puedes estar abordando todos estos temas felizmente al ver tu pareja que consigues lo que quieres que vas matando uno a uno los temas las cosas empiezan a funcionar mucho mejor entre vosotros y el amor va a digamos a ocupar más el espacio que las frustraciones y las peleas y así me terminaréis el mes tan felices en pareja esta es una preciosa carta de los enamorados si y que justamente nos habla de ese de ese bienestar de la pareja vamos a ver si Scorpio encuentra pareja este mes de septiembre hay una difícil vamos a decir decisión que tomar en base a una persona que muestra gran interés hacia ti lo que pasa es que esta persona puede estar teniendo una relación estable ya ¿vale? así es que mucho cuidado y si ya estás conociendo a esta persona abre bien los ojos para saber por lo menos en qué cosa te estás metiendo Scorpio te deseo un maravilloso mes de septiembre conmigo hasta el siguiente vídeo bye bye